El equipo de gobierno, por ley, tendría que haber presentado ya las cuentas del ejercicio 2018, en concreto antes del 1 de marzo. No lo han hecho. Una cosa es lo que aparece en los presupuestos, eso es una previsión, y otra lo que se gasta y se ingresa en realidad. Por eso en el PSOE sospechan que el Ejecutivo de Ángeles Muñoz no ha hecho todo lo que decía que iba a hacer. Porque hemos visto muchas portadas de periódico y muchas aperturas de medios de comunicación. Sobre supuestas ejecuciones de obras que iban a llevar a cabo en el año 2018 y la realidad que se quedaron simplemente en noticia. Obras y gastos que estaban referenciados con partida económica en los presupuestos del año 2018. Obras y gastos que no se han llevado a cabo. Por lo tanto, la liquidación de los presupuestos nos va a decir qué grado de ejecución de los presupuestos del 2018 se ha llevado a cabo y algo que también es muy importante. ¿Qué partidas se han transferido desde un capítulo a otro capítulo? Por ejemplo, en los presupuestos había obras para barrios que no se han ejecutado, pero no había dos millones para la Copa de IBI que sí se han ejecutado. Así que nos gustaría saber, por ejemplo, esos más de dos millones de euros que han terminado en la Copa de IBI y lo que más me preocupa en el arreglo de urbanizaciones privadas alrededor de la Copa de IBI, ¿de dónde han salido? Nosotros sabemos de dónde han salido, pero lo que queremos es que esté negro sobre el banco para que lo sepan todos los vecinos de Marbella. No se sabe qué es peor, sino ejecutar lo que se presupuesta o hacerlo, porque en el caso de Marbella las previsiones apuntaban que se iban a saltar el techo de gasto establecido por ley en los dos últimos ejercicios, 2018 y 2019. ¿Qué pasa si te saltas el límite? Que el Gobierno te sanciona y te impone un plan de ajuste. Quizás temamos de que no nos presentan las cuentas porque posiblemente se hayan saltado el techo de gasto, hayan roto las reglas de gasto y en este momento el Ayuntamiento de Marbella pueda pasar a una situación, y lo voy a decir con estas palabras porque son además las adecuadas de intervención del Ministerio de Hacienda. ¿En qué grado? En el grado de la obligación de llevarse a cabo un plan de ajuste económico financiero, es decir, el típico plan de ajuste que va a someter al Ayuntamiento de Marbella en tres posibles circunstancias. Ajuste de plantilla, reducción de gasto, subida de impuestos. Bernal ha recordado el enfoque que le daba a esta cuestión el Partido Popular cuando él era alcalde y ellos oposición. Le reclamaban y recibían avances trimestrales de la ejecución presupuestaria de cada delegación.